Cuando queráis, ya cuando queráis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias! 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 ¡Estoyis! ¡Estoy nine o'clock! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuera! Gracias. 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 Bueno, acuérdate que no es de fuera adentro, es lateral. Es que es más fácil, sino de la otra manera están solapándose las bolas. Bien, Josué. Sigue, sigue. No pares, no pares. Sigue el ritmo. Eso es. Esa es la única. Esa es la única. Esa es la única. Ahora dos manos, un pie, la cabeza, la mano y la mano. Dos manos y la mano. Dos manos y la mano. Para hacer un segundo, que es el otro, que es el otro. No puede ser. Esa es la única. No puede ser. No puede ser. Está en la línea, está en la línea. Es la única. Es la única. No puede ser. No puede ser. Ya hay un segundo. Si no llega, ya hay un segundo, la otra cosa. ¡Gracias! 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 ¡Lo ven! ¡Para lo suyo! ¡Hijitos! ¡Hijitos! ¡Cogéis! ¡Cogéis! ¡Solamente cojéis de la misma forma y no cambiéis la posición ¡Gracias! 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 Gil, ti. Bien, bien que me quiega así con los brazos que me quiega así con la bola que me quiega así ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Wow! ¡Ahhh! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Gracias.